Soy Berna Dixon, directora del CEL. Tania Patricia Rosman Hooker, oficial de programa de la cooperación externa. Mi nombre es Leticia Garfillo Gómez, soy la directora académica general de la CEL. Soy Nubia Dongs, acá desde el área de la dirección de talentos humanos. Mi nombre es Maylin Cuadra, trabajo en mis talentos humanos como responsable de la oficina de NACE. Mi nombre es Elizabeth Maléndez, soy la directora financiera de Huracán. Hola, buenas tardes, soy Nubia Gómez, originaria del País Vasco y viviendo en Nicaragua hace 20 años, los mismos que tengo de estar trabajando en Huracán. Mi nombre es Marble Valtodano, actualmente soy la directora de evaluación y orientación institucional de Huracán. Ahora hablando a Moreno. Mi nombre es Iliana Díaz, soy responsable de caja de oficina de NACE de Huracán, sede de Managua. Mi nombre es Rosy Berjarquín, tengo 5 años de trabajar en Huracán y trabajo en el área de rectoría como secretaria del País. Me gusta esta universidad, creo que es el sueño de costellos y costeñas en la región. De estar en Huracán, pues yo estoy en Managua, estoy en Puerto Cabeza, estoy en Ciudad, en Bluf, en Nueva Guinea, donde poder relacionarse con estudiantes, con docentes, con nuestras autoridades. Creo que es una de las cosas que más en esta institución creo que me gusta. A ver, en Huracán, todos los días, no necesariamente son una fiesta, pero pueden serlo. O sea, llegas aquí, saludas a todo el mundo, te sentas a hacer tu trabajo, te bebes tu café. Y en realidad es divertido porque es como una comunidad. O sea, es como que venís a tu otra casa porque es donde pasas más tiempo. Como es una oficina pequeña, todos nos conocemos, entonces te permite tener más cercanía, mucho más confianza. Incluso con la gente nueva que entra a trabajar aquí, es bien relajado y es divertido. Huracán ha sido el espacio donde hemos podido, y hemos, creo que lo pudiera decir en circular también, he podido desarrollarme tanto profesional como personal. Han sido varios años en los cuales he estado en Huracán, y Huracán se ha convertido en el proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, no solo de las comunidades y pueblos de la costa caribe, sino también personal. Este es un área llena de retos y de desafíos todos los días. A pesar de que es un área que la mayoría de su trabajo es rutinario, repetitivo, con solo el hecho de trabajar con seres humanos, nos vemos enfrontados el día a día a nuevas situaciones. Situaciones que no teníamos planificado. Hacemos las veces de consolador, de compañeras, de trabajo, de amigas. Muchas veces tenemos que ejercer lo que dice nuestra normativa, entonces la autoridad del cargo va sobre ello. Pero es un área de mucho, mucho enriquecimiento personal. Vine como estudiante y aquí también culminé mi licenciatura y me he desarrollado grandemente en el área. Así he aportado también en diferentes áreas y pues agradezco a Huracán por haberme dado la oportunidad. La verdad me ha gustado porque ha sido como un nuevo reto, una mezcla de todo, un nuevo reto. El trabajo en equipo es algo que sobresale bastante, las relaciones. No es rutinario, es estar siempre haciendo algo nuevo, ¿verdad? Son nuevos desafíos. Pues creo que permite que precisamente las cosas en las que creo y con las que lucho las pueda trabajar día a día es una manera de poder hacer real algo en lo que pienso y en lo que creo de manera personal y que este tipo de institución nos permite desde su marco filosófico siempre y cuando creamos en la filosofía de la universidad. Con Huracán he tenido muchas experiencias porque he tenido oportunidades para estudiar, para salir del país en distintas actividades institucionales. Ha sido toda una experiencia de vida porque ya son 23 años que me han hecho aprender mucho de esta institución y del trabajo que se desarrolla en las regiones autónomas. Nuestro día a día pues está aquí, estar haciendo las cosas que nos permiten mejorar la calidad de la educación y de los procesos que se desarrolla en la universidad. Vengo todos los días, vengo aquí a las 7 de la mañana, tenerles el café hecho a mis compañeros. Mis compañeros pues para que son áximos conmigo. No tengo pues problemas en eso pues. En la forma de cómo me desarrollo pues en mi trabajo, yo ya pues sé lo que tengo que hacer. Llego con mis compañeros. No es un trabajo cerrado realmente. Tenemos bastante acceso a la información. Los horarios son muy flexibles. Claro que hay esos momentos donde uno está full de trabajo, pero el ambiente laboral es muy agradable, es muy acogedor. Y la verdad es que somos una familia. Pues trabajar en Huracán es, como decimos, es en familia. Y aquí todos, es un ambiente laboral muy armonioso. Todos nos tratamos bien, sí. Como en todo trabajo creo que sí hay sus momentos tensos, pero no es que no se pueda resolver, siempre se resuelve. Y es un ambiente laboral tranquilo. Y es un ambiente laboral tranquilo. Y es un ambiente laboral tranquilo.